Bienvenidos a un nuevo video, esta vez hoy les traigo un videazo, no un videito, un videazo de Westland He estado, quise hacer videos, me acuerdo que hace una semana y media más o menos, me quise poner a hacer este video Y dije, ah vamos a hacer el video de la mina de cobre, bla bla bla, seguro es fácil Voy, digo, oh oh, no, no es fácil Tuve que hacer un montón de testeos, un montón de veces la mina de cobre para traerles ¿Por qué la gente le gusta mi canal? ¿Por qué les gusta este canal gente? Por las guías y la forma en que yo hago las cosas Así que dije, bueno, como este juego es mucho más complejo que las de honor Cosa que les invito a que lo prueben, los que estén acá viendo este video Y no hayan probado el Westland, van ya mismo y ven el videito Que les aparece por acá De cómo iniciar el Westland y por qué tienen que jugarlo Así que vayan, lo ven y se lo descargan Ahora sí, les hice un Excel hermoso de la mina de cobre Con un montón de estadísticas, un montón de datos Pero también vamos a hablar de cómo hacer Qué ropa recomiendo, armas recomiendo, curación, herramientas, etc Así que bueno gente, sin más que decir, vamos con el video ¡Wey gente! Aquí estamos en mi casita Mi casita super cambiada para los que solo ven los videos de YouTube y no ven los streams Vayan a la descripción y vean los streams Así que, esta es mi casita Todo al lado, todo más o menos ordenado Tengo los cobrecitos, las mesitas Tenemos todo esto, por si dicen Muéstrame tu casita en el Westland Bueno, esta es mi casita Para los que querían ver Muy bien, ¿a qué venimos acá? Vamos a hablar de la mina de cobre La mina de cobre es una zona muy específica Donde ustedes pueden conseguir el mineral de cobre Que es preciado para crear los picos de cobre Y las herramientas, todas las utilidades de cobre para hacer Porque hay muchas cosas que no van a usar del cobre Ahora les voy a contar Esta es la mina de cobre Es una zona verde Está junto con la meseta rocosa, el lago del bosque y el pinar En las minas, en las zonas verdes Pero, fíjense que estas son de nivel 10 La mina de cobre es de nivel 20 ¿Por qué es nivel 20? Porque hay más bandidos Es más complicada que las zonas normales El pinar ya lo hice tantas veces Es muy fácil, muy fácil Cuando ustedes llegan al pinar y digan Puse una bola Ahí van a la mina de cobre Yo al principio le tenía miedo Y dije, es de nivel 20, no sé qué Y fui cuando era nivel 20 Esperé mucho para ir a la mina de cobre Pero no hace falta esperar mucho Ahora van a ver ¿Para qué se utiliza el cobre? El cobre se utiliza para las hachas, los picos y las herramientas de cobre También se utiliza para crear placas de cobre Clavos de cobre, clavos de cobre y piezas de cobre Van a tener que hacer la mina de cobre miles de veces Estoy exagerando Pero si digo cientos, tal vez no esté exagerando Porque construir su casita y mejorar las paredes de nivel 1 a nivel 2 Pide 3 clavos de cobre para las puertas 2 para las ventanas Y 1 para las paredes Para los pisos, pide 1 Van a tener que hacer la meseta Y el pinar Muchas veces Ustedes dicen, ah pero ya soy nivel 40 Ya nivel 60, nivel 80 Ya está, ya no tengo que hacerla más Fíjense qué nivel soy yo Yo soy nivel 77 Soy nivel 77 Y tengo que farmear cobre Pero, puff Hasta hartarme Si hay gente que está viendo este video y juega hace mucho Tal vez no le sea tan necesario Pero, les va a gustar el video por datos Que los pueden saber intuitivamente Pero acá los van a saber Específicamente Con datos Verídicos Verificados Estadísticos Y bien trabajados Y encima No solo para eso necesitan el cobre Dicen, bueno ya está Tengo todo a nivel 2 Subir a nivel 3 pide bronce Clavos de bronce Y como se hace el bronce Con cobre Y estaño El estaño se consigue la mila de aluminio Así que van a tener que farmear cobre Hasta que tengan toda su casa a nivel 2 Ahí ya pueden parar de farmar cobre ¿Qué se necesita para farmar cobre? Yo recomiendo Ropita de nivel 1 Con ropa de nivel 1 Con el sombrero La camisa Pantalones y botas Están re bien Lo único que Bueno a ver Pueden ir desnudos también Pero si están empezando Recomiendo Que si pueden Se hagan A menos los pantalones Y la camisa Que piden solo dos telas Que las consiguen Matando Bichitos Los tipitos En la zona del pinar La zona verde Esto no tanto Porque fibra no van a tener muchas Seguramente Y la cuerda Puede que si Pero la fibra no tanto Y las botas Pidincuero Que son un asco Las botas Solo sirve la velocidad de carrera Si no Después la ropa tier 2 No No vale la pena Esto ya pide otras cosas Pueden usarla si quieren Si las da un enemigo Si un bot les regala ropa De nivel 2 Como esta O como esta Yo la voy a usar esta Para correr más rápido Más que nada Para velocidad de carrera 10% Después tienen el chaleco Que es la camisa De plano poco común De los planos verdes Así que Va por ahí Si van a hacer una sola zona Con que vayan con comida Y sed al 100 Debería alcanzar Y no necesitarían Llevarse comida Así que deberían Centrarse más que nada En las curaciones ¿Qué curaciones recomiendo? Recomiendo llevarse Al menos Unas 5 a 10 vendas De estas 5 a 10 vendas Para cuando están empezando Después ya dicen Bueno Ya tengo curación Varias Podrían llevarse Una de estas grandes O una de las Estas Pero las Que son El tarrito O sea Las modificadas No recomiendo Que usen los frasquitos Los frasquitos No los usen Si ustedes Ya están en el tier 2 Estos frasquitos Los podrían llegar a usar Después cuando están En el tier 3 Pueden usar estos frasquitos Y así Porque el alcohol Siempre les va a faltar Así que Usen los ungüentos Respectivos Yo estuve mucho tiempo Con este ungüento Después mucho tiempo Con este Y ahora De a poquito Estoy pasando a este ungüento Así que de curación Va por ahí Llevan O un ungüento De estos Uno o dos Por las dudas Uno de estos O uno de estos O pueden llevar Los frasquitos Dependiendo del tier En el que estén Como ya les comenté Armas Para los que están Iniciando Estas armas Para principiantes Si ustedes Tienen el plano Del garrote con pinchos Ya está Las minas de cobre Son un regalo Para ustedes No necesitan más Que el garrote con pinchos Pueden llevar Uno O dos Con uno o dos Les debería sobrar Después Podrían llegar A hacerse arcos Si consiguen Un arco Que se los da Un enemigo Pueden llevarse Un arco Para estas zonas Pueden llevar Este Como este Pueden llevar Más arcos Si quieren Pero No es muy recomendable Para la mina de cobre Para otros lugares Puede que recomiendo Inés los arcos Ya verán Por qué Recomiendo más Los arcos En un lugar Que en otro Porque hay enemigos Que son muy específicos Para matarlos con arco Porque no cualquier enemigo Puede matar con arco Y el garrote Es Uff La aposta Si no tienen el garrote Yo recomiendo El martillo de piedra Les pide cuero Ladrillo Y tablón El martillo de piedra Es bastante bueno Tiene poca durabilidad Pero es bueno ¿Saben por qué? Porque la diferencia De daño Entre el martillo Y el cuchillo de cobre Y la lanza de cobre Es bastante El martillo mete más Mete como 80 90 100 Este En el mío Mete 125 Y la lanza de cobre Que pies Dos de cobre Es bastante Cuando uno está empezando Dos de cobre Y solamente 69 Tiene doble Casi el doble Durabilidad Si Está bueno Pero Vayamos a la eficiencia Es como Yo recomendaría Más el martillo Y matar en área Si ustedes exprimen El martillo Y matan en área Como el martillo de bronce Matando en área Es muy recomendable Si a ustedes les gusta Matar uno en uno Uno en uno Si la lanza de cobre Puedes recomendarles más Pero El martillo este Es bueno Es bueno Si no tienen esto Si ya tienen esto Este martillo No existe Muy bien Ropa Curación Ah Y llévense Una pistola De bloqueo de rueda Siempre Siempre Por emergencias Si se quieren decir armas Y para matar bots Los bots son súper importantes Súper importantes Matar bots Ay quiero presumirles Mi mochilita Que me la creé anoche No Ah hoy me la creé Hoy a la mañana me la creé Así que Let's go ¿Y cuánto pico? Pueden llevar Entre dos Y cuatro picos de cobre Y entre un pico de bronce Y un pico de bronce Y un pico de cobre Yo antes iba con dos picos de cobre Y a veces no me alcanzaba Así que Tienen que ver Depende de la zona Ahora lo verán Cuando les muestre los excels Después de farmear la zona Les voy a mostrar Todo mi recorrido Así que van a poder ver ahí Muy bien Aquí estamos ¿Qué es lo primero que recomiendo? Tienen dos opciones O ponerse a farmear al principio O farmear después Yo recomiendo Farmear después Porque las zonas estas Específicamente Farmearlas después Es recomendable Porque son fáciles Aún cuando uno está empezando a jugar Son fáciles Está hecho bastante accesible Y tiene un sistema Específico Fíjense que este ataca en área Y es lento A este enemigo Se lo puede matar con arco Justamente a este Puedo matarlo con arco Este enemigo Junto con los mini jefes Son los únicos enemigos Que pueden matar Con arco Eficientemente Déjame agarrar el cadáver ¿Dónde está? No me deja agarrar el cadáver O es que farme el que cobre Y después agarra el cadáver ¿Por qué no me deja? Debe estar justo Al lado Se es Una paja Muy bien Vamos a hacer así Voy a matar a todos antes Y agarrar estos Para tener picos extra Lo que tiene la mina de cobre Está bueno Todas las minas El que te regala picos Y tiene algunos cofrecitos Para ir viendo Muy bien Lo voy a dejar ahí después Lo vengo a buscar al final Muy bien A este no siempre se le puede ¿Ves? La mayoría de veces Los tipitos van Y van a buscar A sus compañeros Si lo pueden matar Por la espalda Lo matan por la espalda Si no, bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Uh, se buggeó Miren este bug Miren este bug Es muy extraño Ah, no Se arregló Miren A veces no se arregla Estas son las estilos Que tienen que tener Para jugar Y yo hacía la mina así Muy bien Esto es un oso joven Es recomendable Subir Full 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 Espíritu Hasta el nivel 26 Acá Porque este oso Pide 25 Espíritu Yo no voy a hacer la zona Con el oso Porque sería demasiado Irreal Pero si tengo que matar al oso Lo ideal es Darle un golpe por la espalda Y empezar a correr Después lo haremos al final Al oso Ignorenlo Si pueden Pásenle por atrás Agachadito Una táctica que se puede hacer es Miren Yo vengo acá Veo al oso Y miren el minimapa Espero que el oso Se mueva Tiene Movimientos de Cierta duración Se mueve cada 5 segundos Más o menos Y fíjense que recién ahora Se está moviendo otra vez Porque dicen Bueno Si yo paso agachado El oso Puede ser que justo Se de vuelta y me vea Bueno Tiene que moverse justo Después de que El oso se mueva Me olvidé de traer comida Oh oh Me olvidé de comer Yo iba a comer antes de venir Fíjense que acá tengo Estos enemigos Puedo dar Nice Ese tipo de cosas Son las que hacen Que esta mina sea fácil Acá Otra opción que tienen Es esperar Que traiga a sus compañeros Y los matan a todos juntos Fíjense que va a traer A sus compañeros Espera ¿Trajo solo uno? ¿Qué raro? Realmente trae a todos Y se me está disparando Está complicado Hacer ahora esto A ver Si puedo hacerlo bien Puedo traer todos Cerca del tipo este Que dispara Y ahí le di dos golpes A dos Si se puede hacer bien Le pueden dar a varios Fíjense que Ahí está Le di a los otros dos Bien Comida Nice Gracias a Dios Porque iba a estar complicado Grabar Si se moría de hambre El personaje Y estos lugares Suelen tener recompensas Las recompensas A veces son buenas A veces son malas A veces dan cobre Uy, uy Mierda Vamos a matarte Con el arco Este arco Lo tengo hace mil años Como es arco de tier 2 Nunca lo uso para nada Que me dio 10 de cobre Nice Lo que tienen Las minas de cobre Y todas las minas Es que tienen Como Y de hecho El juego en general Es que tiene forma De como Separado por partes Y se predice Cada parte Diferente Es como que Si fuera un rompecabezas El juego Ya les voy a hacer Un video específicamente De como funciona El sistema Ahorita Pero Esta parte Es independiente De esta parte Para eso traje la pistola Medio pico Nice Tenemos más picos Y agua Y ropa ¿Ven? Por eso la pistola Y es independiente De esta parte Es como que Se estuviera conectado Por forma de rompecabezas Por eso Son tan Fucking variables Los Fucking zonas De este juego Tienen que tener en cuenta Eso Ah Y ahí está La razón De por qué Traemos Un arco Nice Podemos hacer así Ah no me salió Puedo matarlo Con la pistola No lo vayan a pegar A melee Que pegue un huevo este Para este Para este Matón Si se preguntan Por qué mi arco Saca 89 Y no 80 Es porque tengo Un anillo Que aumenta el daño Ya les haré Un video De los anillos Y Adiós ¿Qué es? Un golfo Para ahorrar Armas Adiós Bien Una venda Nice Voy a agarrar Todo lo de los cadáveres Lo voy a limpiar Todos los cadáveres Y después revisaremos Los cofres Farmearemos todo el cobre Etcétera 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 De hecho Los tres de cobre Que farmeé Lo voy a dejar En este cofre Para separarlos ¿Esos son más enemigos? Uy Otro más ¿Ven? A eso me refiero Con matar en grupo Cuando ustedes usan Un arma que ataca En área Como el martillo De piedra El martillo de bronce El garrote Con pinchos Y demás Tienen esa ventaja De pegar en área Esa ventaja Deja de funcionar Cuando ya estamos Hablando de zonas De hierro Y En las zonas de hierro Si haces eso Te destruyen la ropa Y las zonas de hierro Son zonas de frío Y ya no querés hacerlo Así que Aprovechen acá Donde todavía Se puede usar Al menos que estén usando Cosas de Tierno y altas Si van con una pistola De trinchera A una zona de hierro Que sacan 1500 A nivel máximo Ahí si van a poder Darle en área Pero si no No Y está de espaldas Más boludo Para quedarse de espaldas Alcohol El alcohol es valioso Muy importante Vamos a dejar Que este llame A su compañero Y de hecho Vamos a llamarlos A todos Uy Hay dos tiradores Yo así Farmeaba las zonas Al principio Así como están viendo Exactamente así Si me bajaron un montón Pero estoy agarrando Un montón de armas Un montón de armas ¿Cuánto me sacaron en total? 300 de vida Si tienen vendas Las vendas básicas Que se crean Con estas platitas Que sacan un montón En la zona del pinar No va a ser un problema Fíjense Como les expliqué Es forma de rompecabezas Y aleatoriamente Hay a veces A veces Una zona Que aparece con mucha lutita Que este es un recurso Una piedra de nivel 2 Tenés la roca Tier 1 Y la lutita Tier 2 Muy bien Ya casi terminamos De revisar la zona Hay algunas zonas Que aparecen con elevador Es al azar Las zonas que aparecen Con elevador Así que Tengan en cuenta eso Que es al azar Y las que aparecen Con elevador Suena tener el lignito Que es como un carbón De tier 2 Tocó una zona Media chiquita Mediana diría No chiquita Ahora lo veremos Cuando farmemos la zona Muy bien Antes de terminar Como vamos a dejar El personaje en automático Y no tenemos 25 de espíritu A veces hay lobos A veces hay lobos Y si ustedes tienen 5 de espíritu Pueden domar un lobito O ignorar los lobitos Si tienen 25 Y dicen No, esto no vale la pena matarlo No lo matan No lo matan Simplemente Lo ignoran Me quedé sin ropa Detalles Vamos a ir agachando Y le damos Con la pistola Podemos matar al oso Intentando correr Como tengo las botas De 10% De movimiento Es más fácil correr Y... Adiós A veces el oso Hace un ataque en área Adelante de ustedes Como el personaje Con el garrote Y es una Si retracen dos pasos Pueden darle Un montón Pero La idea es que no llegue Ni siquiera Intentar pegarles Porque es peligroso Fíjense que ni siquiera Gasté curación Bueno, sí Porque tengo Mucha vida Todo esto Me lo dieron los bots Los bots No, los bots no Los bots no Los enemigos de la zona Algunas comidas Me la comí Uno de estos Me salió Y me lo había comido Después vamos a hacer Un conteo de recursos Contando bolsa básica Bolsa media Y bolsa final Así que Ahora Dejo todo En un cofrecito Y me voy A farmear Si ustedes Dejan el personaje En automático Les recomiendo Dejar la pistola Para que cuando Si viene un bot Porque a veces Los bots Tienen una inteligencia De que se quedan parados Mirándolos Y si ustedes Están con arma melee El bot puede darse la vuelta Y salir corriendo Y no llegan a matarlo Y menos con el garrote Que pega en área Si usan la pistola Acá Los bots Los suelen matar De uno o dos golpes Así que ténganlo en cuenta Para que si El bot aparece acá Aparece acá Y viene hacia ustedes Y a veces se queda mirando O los ataca O huye Esos son los tres tipos A veces es medio boludo Y corre para adentro Huyendo Pero no siempre pasa eso Es raro Generalmente huyen directamente Así que tengan en cuenta eso Cuando vayan a A limpiar La zona en automático Tener la pistola lista Sea en una mina de cobre O sea donde sea Yo recomiendo Farmear Con un arma de fuego Para poder matar rápido Al bot que aparezca Muy bien Vamos a A cortar las cosas Y acelerar las hueas Uh miren Un bot Un enemigo No un bot Ojalá fuera un bot Volvemos en Tres Dos Uno Uy gente Aquí estamos No hay recursos Que obtener Lo último que farmeé Fue la lutita Por lo que vi Seis Piedritas de lutita En un solo lugar Suele ser bastante rutinario Eso Muy bien Vamos a ver Conseguimos Casi 100 de cobre Casi 100 de cobre Ahora van a ver La cantidad de veces Que hice esta mina Para poder hacerles Esta guía Ya les explique Las bases Ahora viene La estadística Y algo que Ah hay otra cosa Me encontré un bot Cuando estaba farmeando Y tenía un pico acá Ya lo gasté Se farmeó Se gastó Casi completo este pico Pero Como la zona misma Te regala picos Es como Copado Y este tiene un pico De piedra Les voy a dejar En pantalla Todo mi trabajo Y por acá Lo van a ver Todo eso Fueron las cosas Que hice Para traerles Este hermoso Excel Que pueden ver Por aquí Y vean Esta belleza De Excel Las 17 zonas De cobre 18 con esta Puedo seguir sumando Lo que me encontré Esta vez Y vean Tienen Minas de cobre Cantidad de cobre Que sean las minas de cobre Multiplicado por 3 Minas de roca Que son las De rocas básicas Minas de lutita Que en este caso Conseguimos 18 Que serían 6 Después Minas de lignito Que son las de tier 2 Las minas de Un mineral marrón A ver si les puedo mostrar En alguna cosa Que se pueda fabricar Hubiera estado bueno Que toque acá Fíjense Para crear un lingote de bronce Pide Estaño Cobre Y lignito El lignito Sale en minas de cobre Y en minas de estaño Y específicamente En minas de hierro La mina de hierro sale muchísimo Ya tengo tanto lignito Que no lo puedo gastar Antes me costaba Era como Puta madrencito El lignito Bueno Después Cuando ya tengan el caballo Y vayan a mina de hierro Van a tener lignito Para tirarse Tirarlo por la ventana Después tienen el elevador Que sale O no sale Y cuando sale el elevador Fíjense que todos los donde hay un sí Hay al menos Una o dos Minas de lignito Fíjense que una de las zonas Dio una mina de lignito Eso me pareció extraño Fue como una anomalía Porque generalmente Daban dos Era como Dos 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 Y una vez Dio una Fue como Wow Que loco No sabía Y fíjense Porcentaje de pico de cobre Y porcentaje de pico de bronce Y les hice Los promedios El mínimo Y el máximo Máxima cantidad De cobre Que pueden conseguir Es 171 El promedio Es 122 Acá salimos Por abajo Del promedio El desvío estándar Arre No sé cuántos Habrán de estadística Los que estén viendo este video No les voy a hacer chistes De estadística 122 Sería El punto medio Y nosotros sacamos 90 ¿Cuánto era? 99 Si, 99 Estaríamos Un poquito Para el costadito Sería más por la mitad Sería como En el 25% Después El máximo Que conseguí Fue 171 Esto siempre es No contando Lo que dan Los cofres Lo que dan Los cadavres Lo que dan Los bots Solo La zona He conseguido Mucho más cobre Que lo que está En el gráfico Porque los bots Y los enemigos Y los cofres Dan cobre Esos no los cuento A veces dan Lingotes Placas Etcétera Espectacular Cuando dan Placas Y lingotes Después Vinas de roca El mínimo Dos Y el máximo Catorce Con un promedio De 8 Mínimo De lutita Cero Hay veces Que da 0 No muchas veces El promedio Es 4,7 Que sería Casi 5 Porque muchas veces Suelen dar 5 o 6 Muchas veces Suelen dar 5 o 6 Como esta vez Que dieron 6 A veces Cuando les da 11 Como ven En el gráfico Es porque hubo Dos de estas zonas Que les dije Que eran como Rompecabezas Bueno Que les salen Dos zonas Una de 6 Y una de 5 Y así es como Consiguen un montón De lutita Aleatoriamente Tal vez puedan salir 3 Eso me lo dirán Ustedes En los comentarios Lignito Bueno ya saben 0,2 Y un promedio De 0,5 Ah si Porque pocas veces Ah y esto sirve Para saber Cuantas veces Sale el elevador Si el promedio Es 0,5 O sea Sale un cuarto De las veces Hay un 25% De que haya Un elevador 25% Más o menos 25, 30 Un cuarto O un tercio De las veces Va a salir Un elevador Donde van a poder Conseguir Más cobre Más lignito Más roca O más lutita Roca y lutita Es aleatorio Pero cobre Y lignito 100 Después Pico de cobre Promedio Dos picos Y casi 3 Me sorprendió Yo creí que se gastaba Menos El promedio Es 2,5 Casi 3 O sea Lo recomendable Son 3 picos De cobre Después El mínimo O sea Mínimo 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 Que van a gastar De picos Son 2 2 Máximo 4 Es mucho Yo cuando lo vi 3,8 picos Casi 4 picos De cobre Bueno a ver ¿Cuál es El problema técnico De este Excel? Que los bots Y nos Nos dan picos Que los enemigos Nos dan picos Y que hay siempre Dos o tres De las cajitas Que dan picos De cobre A la mitad O sea Hay 20 40 de durabilidad Que nos regalan Un pico de cobre Tiene 120 de durabilidad Y un pico de bronce Tiene 320 Así que siempre Va a estar Con una mínima trampa Esto No es real Es Menos Porque A veces no salen bots Pero tienen que tenerlo en cuenta Porque cuando no salen bots Este 180 Podría ser un 160 Y este 380 Podría ser un 350 Póngale de ejemplo Sigue siendo muchísimo Y si hay un bot Podría ser un 300 Podrían gastar Tres picos Más todo lo demás No siempre salen bots A veces cuando salen bots No siempre dan picos Tengan en cuenta Eso Y después pico de bronce El mínimo Es Un 67% O sea Dos tercios De pico de bronce Y el máximo Es Un pico y medio De bronce O sea Hay zonas Como Fíjense La zona En el número 4 171 de cobre Fue única igual No me ha vuelto a pasar Con 57 minas de cobre Y no tuvo elevador Si esta zona Hubiera tenido elevador Que hubiera pasado El máximo Hubiera sido 421 Hubieran sido Unas 60 62 Más o menos Cuatro picos y medio Si esta zona Tenía elevador Iba a ser Muchísimo O sea que Puede haber pasado Estadísticamente Puede salir o no Elevador No importa La cantidad De minas Que haya Así que Seguramente Más de cuatro picos De cobre Sean necesarios Para algunas zonas Que sean Anomalías estadísticas Como esa Hay anomalías estadísticas Como la que me dio Por acá 27 minas de cobre Con 81 de cobre Cuéntenme En los comentarios Si alguna vez Si alguna vez Consiguieron Menos de 81 De cobre Solo de las minas Muy interesante Quiero saber También quiero saber A quien más Le salió Una sola mina El ignito En un ascensor En un elevador Muy interesante Bueno gente Vamos a agarrar Vamos a agarrar Todo lo de la zona Y vamos a decidir Que nos llevamos En función De que mochila Tenemos De 15 líneas De 20 15 líneas De 15 espacios De 20 espacios De 25 espacios Y si tenemos caballo O no Vamos a decidirlo Ahora mismo Voy a juntar Todo Y seguimos Muy bien Moví la cámara Más que nada Para que puedan ver Lo más posible Del inventario Este es el bot Ya le saqué las cosas El bot de arriba también Y acá queda Lo más preciado A ver Que es lo primero Que ven Les doy 3 segundos Que es lo primero Que harían Viendo esta pantalla 3 2 1 Respuesta correcta Se toman el agua Juntan Las aguas En aguas vacías Y se llevan El agua vacía Súper importante La comida No es tan importante Porque lo que pueden crear Con esto No es muy importante Así que Me la como No solo porque Me estoy muriendo de hambre Sino porque También me cura El cobre Obviamente me lo voy a llevar Agramos el cuero Que es importante Sea que seamos avanzados O no Después Que tenemos Tablones No creo Es una sola carne Así que Adiós El maíz Es importante La chatarra No es tan importante El alcohol Es súper importante A ver Que me llevaría Si solo tengo Los tres líneas De espacios El pico El pico Acá tendría Una curación Hago en cuenta Que tengo solo Dos espacios O sea Tenemos las dos armas El arco se me gastó Me quedan las dos armas Y dejaría así Si estoy iniciando Haría esto Me llevaría Estas tres líneas Y podría reemplazar Las veinte telas Por veinte piedras Dependiendo Si tengo telas En casa Si no tengo telas Agarro las telas Si no tengo Si tengo muchas telas Más de cuarenta Más de cuarenta telas Agarro las piedras Eso dependiendo Si tengo cuatro líneas Ya tienen la mochila Ya están farmeando Tier dos O tier tres Generalmente en tier dos Se agarran las piedras Se agarran Que puede ser Las pantalones No les van a necesitar De hecho me los voy a poner Esto no es tan importante Los cueros Los van a necesitar Si están farmeando tier dos Los leños Puede que lo necesiten Pero no tanto Fíjense que estos son tres Equivalente a nueve Esto es más Bueno Haría algo así Nos llevaríamos Ahí Si estoy farmeando tier dos Yo me llevaría esto Porque aún no le puedo Dar uso A la garra de oso Si tienen cinco espacios Yo haría así 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 Ah la lutita La pueden reemplazar Por las piedras Pueden reemplazar así 18 lutita Por 20 piedras Si la dan uso Si le dan uso Ahora Si tienen el caballo Ponen cuatro Espacios de cobre En el caballo Y seguimos ¿Cuál es el detalle? Hay un método Que es farmear Varias zonas de cobre Dos o tres Dependiendo si da o no El espacio Ahí es cuando dicen Bueno Descarto muchas cosas Como la piedra Y varias cosas más Ahora me puedo llevar Todo esto ¿Es un solo reloj? No me interesa 164 reloj que tengo Chatarra tengo 385 Así que bueno Vamos a ir así No hubo mucha lucha De decir Que es lo más importante Que qué Así que nada El carbón Era más importante Que los leños Porque equivale a tres Sería tres por cinco Quince Así que el valor Sería en este orden Sería así Carbón Es más importante Que leños Leños Y por cinco Y tablones Por cantidad Más que nada Muy bien Y así Termina La mina de cobre Vamos a casita Y otro día Les explico El método De farmear Varias zonas De cobre Y que necesitan Hasta aquí La zona de cobre Muy bien Gente Me costó un huevo Hacer esta guía Así que espero Que les den like Se suscriban Y activen La campanita Que Estas guías Me costó mucho Yo quería hacerla En dos o tres días Y dije No Esto me costó un huevo Así que me Me hice un montón De datos Y demás Así que nada Como hago guías De last day Hago guías De westland Del mismo estilo Así que espero Que les haya gustado Jueguen el westland 100% recomendado Estoy re viciado Porque ven Soy nivel 77 Jugando un mes y medio Menos de un mes y medio Un mes y una semana Ponele Así que bueno gente Recuerden En la descripción Tienen mis redes El disco Para que unirse Y charlar Y aceptar las reglas Para poder charlar Porque si no aceptan Las reglas No les aparece nada Después los autoroles Lean las reglas Están todas las reglas Después tienen el instagram Para donde posteo memes Todos los días En mis historias En el twitter Que es noredebola Y No me acuerdo que más Ah si El twitch Donde hago directos Casi todos los días Que era lo más importante Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós